¿Qué ha crecido el delito de estafa? Ha crecido mucho el delito de estafa y en sus distintas modalidades. Hace un tiempo hacíamos un raconto de que los cuentos del tío que se habían registrado en el departamento, en el correr de este año, de los siete casos que habían consumado, cinco habían sido aclarados con la detención de los autores y recupero de parte, o en algunos casos el total del monto o del dinero obtenido por la maniobra. También hemos tenido un incremento, se ha verificado un incremento en lo que es los delitos de estafa a través de medios informáticos, principalmente a través de plataformas de compra y venta. Una de las modalidades es la de ofrecer un producto y exigir un giro, y una vez que ese giro es realizado por la víctima, la persona que ofrecía el producto desaparece y no tiene más contacto, quedándose de dinero por perdido. Otra modalidad que se ha verificado es aquella de cuando una persona vende un determinado producto por distintos medios informáticos, recibe la intención de un comprador, envía una constancia generalmente fraudulenta de giro, aduciendo de que giró un monto mayor, y que para él recuperar ese dinero de más que giró, va a necesitar que el banco se contacte con la persona que está realizando la venta, y ahí le solicitan información de claves que termina resultando en un perjuicio, a veces obtención de créditos o retiro del dinero de la propia cuenta del damnificado. Jefe, ¿qué recomendaciones podemos brindar a la teleaudiencia sobre este tema para evitar delitos de estafa? Y seguramente también a las personas mayores les decimos que no traten de brindar datos personales a través de vías telefónicas. Es verdad, ninguna institución va a solicitar datos de cuenta o claves de cuenta a través de medios por teléfono o a través de medios electrónicos, sino a través de un trámite que inicie la propia persona, en el caso de hacer una transferencia, por ejemplo. Los bancos no mandan personas a los domicilios de los usuarios a retirar dinero si van a, para el caso de lo que es el cuento del tío, si algún familiar o alguien que dice ser un familiar llama diciendo que necesita dinero urgente, chequear que realmente sea, corroborar la situación, y ser cautos en el uso de lo que son nuestras claves de los distintos medios. Hasta el momento, ¿cuántas denuncias se ven verificando aquí en Tacuarembó por delitos de estafa? Al menos en este año 2024. En este año 2024 estamos por encima de las 700 denuncias de delitos de estafa en sus distintas modalidades. Es un dato realmente impresionante. Es un número importantísimo. Es muy notorio el crecimiento que ha tenido el delito de estafa. Estamos hablando prácticamente de dos denuncias de este tipo por día. Sí, sí. Es muy importante. Jefe, ahora te cambio de tema, aprovechando este diálogo contigo. Recientemente estuvieron colaborando con aduanas por el tema que estuvieron por parte de este personal visitando diferentes comercios de Tacuarembó. Es verdad, la semana pasada tuvimos un apoyo, se le brindó apoyo a aduanas en distintas inspecciones que realizaron y en el caso de un comercio se constató la presencia de mercadería en una aparente infracción aduanera, de lo cual aduana tomó cuenta y mandó depósito. Estábamos hablando recién del tema de delitos que se vienen aclarando, principalmente contra la propiedad. Y también muchas personas que fueron formalizadas en relación a este tema de pequeños hurtos que se han verificado en algunos comercios y también en casas particulares. Es verdad, la semana pasada, sobre el día viernes, se lograron tres formalizaciones. Un masculino por ocho delitos de hurto, siete de ellos especialmente agravados. Después una femenina de 19 años por también ocho delitos de hurto, creo que cuatro especialmente agravados. Y además, en reiteración real, con delito de daño y receptación. En el primero de los casos tuvimos una pena de 15 meses de prisión efectiva. En el segundo, 17 meses de prisión, tres de ellos a cumplirse como prisión efectiva y al resto con libertad de aprueba con obligaciones. Posteriormente también, ese mismo día, tuvimos la aclaración de cuatro delitos de hurto en jurisdicción de sección al primera, los que fueron, el autor fue condenado con 12 meses de prisión efectiva.